Amigos, bienvenidos, si, tu que eres amante de las películas, aquí es la casa del cine porque platicamos de cine entre amigos, de historias de la pantalla grande y de los que lo hacen posible Hoy como ya viste en el título, les vamos a hablar de las diferentes caras que han tenido los superhéroes a lo largo de la historia Así es, hay personajes que son tan entrañables que solamente los puedes ver prácticamente con una sola persona Pero incluso casos como Wolverine, que siempre lo has visto con Hugh Jackman, hay actores que lo hicieron mucho antes ¿Qué actores han interpretado a qué personaje? ¿Qué les parece si comenzamos con Wolverine? ¿Ustedes lo vieron? Sí, Hugh Jackman en las últimas películas, de hecho es uno de los que tiene el récord de más veces interpretando el mismo personaje Lo queremos, lo amamos, pero parece ser que se ha retirado, ya ha sido parte de la historia, ya vendrá uno nuevo Pero antes, ¿quién lo hizo? Craig Vierko Pero también hay que darle reconocimiento a algunas personas que lo hicieron en voiceover, o sea, como en doblaje Ya sea en alguna animación, algún videojuego, etc. Vamos a enfocarnos mucho más a la parte del cine Por ejemplo, uno que lo tienen así súper bien ubicado con el Capitán América es el señor Chris Evans Pero Chris Evans no siempre fue el Capitán América Antes fue la antorcha humana Y por lo menos en la época moderna, en la época del cine, hemos visto a tres actores interpretando a la antorcha humana Michael B. Jordan, Simon Rex y Chris Evans De ahí se derivan otros tantos actores, los cuales han actuado simplemente con su voz Eh, pues nos vamos a ahorrar porque no son tan conocidos Tal vez conozcan a David Kaufman, y ya Pero regresando al tema del Capitán América El Capitán América lo hizo Chris Evans, pero antes que él, en cine o en alguna cosa televisiva Lo hizo Matt Salinger Y luego cuando se veía todavía más chafa, lo hizo Rev Brown Y todavía cuando era ni siquiera a color, Dick Purcell Uy, ¿qué les parece si hablamos de las gatitas? Sí, Catwoman, Gatúbela ¿Quién está más guapa? Ahí sí hay muchísimas guapas, ¿no? Y todas nos han tocado por lo menos verlas en algún momento en la pantalla chica o grande Con series o películas Porque el universo de Batman es uno de los más explotados en la historia, digamos que audiovisual La última que vimos sería Carmen Bicondova dentro de la serie de Gotham Y dentro del cine está Anne Hathaway Antes de Anne Hathaway estuvo una lamentable interpretación de Halle Berry Y antes de Halle Berry estuvo una gran interpretación de Michelle Pfeiffer La serie esta que les estaba platicando Una de las primeras series que se estaba haciendo en base a los superhéroes Aquí tuvo de hecho la participación de tres Digamos que de que salió esta serie para atrás Tuvo la participación de tres actrices distintas, muy guapas todas ellas Lee Meriwether, Ertha Keats y Julie Newmar Volviendo a Halle Berry Ella es de las que tiene el privilegio de haber interpretado a dos heroínas de los cómics También fue una de las últimas versiones de Storm, de Tormenta, de los X-Men De hecho la interpretó cuatro veces Pero la última versión que vimos de Storm es una actriz mucho más joven Porque están hablando de los X-Men mucho más chamacos Y fue Alexandra Sheep que es super linda, muy buena onda Y que creo que todavía le queda un ratito de contrato para hacer varias películas en el universo X-Men Pero hasta ahorita solamente lleva una que es la de X-Men Apocalypse Fuera de eso, en el cine por lo menos no ha habido otra Storm Han habido algunas otras versiones voiceover Que muchas veces pues obviamente esas voces ni siquiera llegan aquí a México, ¿no? O a Latinoamérica en general Hay otros casos como mucho más rápidos de mencionar Como el caso de Quicksilver Que ha sido interpretado por dos actores Debuto y despedida para Aaron Taylor-Johnson Y el señor Peter Evans que sigue la matadando Lleva dos, va por la tercera Y yo creo que todavía queda un ratito Porque nos ha gustado muchísimo como ha hecho a Quicksilver Punisher, Punisher El último Punisher es la neta del planeta John Bernal, super rulea Lo ha interpretado hasta ahorita Digamos ya podríamos contar como que lo ha interpretado dos veces Dentro de la segunda temporada de Daredevil Y en la nueva temporada en individual de ese personaje en Netflix Pero antes que él hubo ahí un cuate que digamos que se convirtió como de nicho No hubo mucha promoción para esas películas de Punisher Ray Stevenson Que hizo un Punisher mucho más digamos que oscuro, ¿no? Y antes de él el que más famoso era digamos que en el cine Fue el de Thomas Jane Es una película que pasa constantemente en la televisión actualmente Pero no solamente él lo hizo También hubo una versión con Dolph Lothring Así es Sí, este cuate que salió boxeando un día con Sylvester Stallone Y que también está en Los Indestructibles Él también hizo a Punisher alguna vez Linterna Verde, esos hay poquitos prácticamente Ryan Reynolds es el único que lo ha hecho Pero van a venir dos versiones digamos que nuevas Porque se rumora que en la nueva película de Greenlander Corp Van a aparecer por lo menos dos versiones humanas de Linterna Verde Con nuevos actores obviamente Ay, perdón, ¿te decepcioné? Hace rato que estábamos hablando acerca de lo de Netflix Este, la parte de Daredevil ha sido algo genial Charlie Cooks me encanta como lo ha hecho Ha tenido una participación muy buena Obviamente también cobijado por un gran guión Y algunos actores de reparto, etcétera, etcétera Antes que él, Daredevil fue interpretado por Ben Affleck Hablando de Ben Affleck Sabemos que ahorita es Batfleck El Batman de Ben Affleck me super raya Pero Batman ha sido uno de los personajes que más versiones hemos tenido en la pantalla grande y chica Digamos que tenemos la versión chamaquita del señor Bruce Wayne en Gotham La versión Lego de Will Arnett Con esa voz que tiene así súper gruesa, cañoncísima, muy chistosa Y obviamente lo que hemos visto en el cine con Christian Bale Tres veces interpretando al hombre musílago Mientras que George Clooney y Val Kilmer solamente les alcanzó para una vez Y Michael Keaton se puso la máscara y el traje dos veces Pero obviamente el que hace poquito falleció Es uno de los que más cariño le tiene los fans del personaje Es Adam West El Batman del Leotardo El Batman que usaba pijama para pelear El que si tiene hasta su pancita ¿no? Como buen macho alfa Y le pese a quien le pese Te estoy hablando a ti Guazón El peor enemigo de Batman es Superman Y Superman también ha sido llevado a la pantalla grande en varias ocasiones Henry Cavill va por su tercera vez en esta Justice League Que ya nos dieron a conocer algunos detallitos Parece ser que va a tener el traje negro Pero antes que él, de hecho Chaining Tatum Tuvo una participación como la voz de Superman Brandon Rose fue muy criticado Él también fue Superman Y uno que fue muy aplaudido durante muchísimas temporadas Fue Tom Welling que interpretó a Clark Kent Slash Superman en muchas temporadas de Smallville Hubo otra serie bastante exitosa Que la gente de esa generación todavía la recordamos Dean Cain ¿Se acuerdan de las nuevas aventuras de Superman? Pero el punto es que lo hacía también bastante decente Era una muy buena adaptación televisiva Y antes que él, el que tuvo la cara de Superman durante muchísimo tiempo Y que tuvo digamos que un deceso bastante pinchón, bastante feo Christopher Reeve Y hubo otros dos que hicieron películas George Reeves y Kirk Allen Curioso porque podemos imaginar y vienen a nuestra mente Algunos superhéroes muy muy tradicionales Pero que no han sido tantas veces llevados a la pantalla grande El caso de La Mujer Maravilla Van dos veces que llega al cine Y va por la tercera en Justice League Gal Gadot la amamos todo mundo Pero antes de ella estuvo Linda Carter Ella estuvo durante muchísimas temporadas Haciendo La Mujer Maravilla en la televisión Digamos que tenía como esa exclusividad de alguna forma Y si hablamos de exclusividad Robert Downey Jr. ¿Saben quién fue Iron Man antes de Robert Downey Jr.? ¿Y saben quién va a ser Robert Downey Jr. después de Robert Downey Jr.? ¡Nadie! Está muy cañón, ¿no? O sea, tener ese peso Llevarlo tú, cargarlo Pregúntenle a Michael Keaton Cómo le pasó con Batman Y luego el que venga pues está peor, ¿no? Porque siempre va a ser comparado con Lo bueno es que Robert Downey Jr. es inmortal Entonces no tenemos ningún problema con eso Otro consentido Que viene de una película En donde tiene una gran participación Es el buen Hulk Hulk, Bruce Banner específicamente Es interpretado actualmente por Mark Ruffalo Tanto la versión humana Como la versión en la que se basa En su gesticulación CGI Para formar a este enorme mono verde Antes de eso Edward Norton Hizo una versión de Bruce Banner La cual me fascinaba Lástima que le dieron aire Y poquito antes Eric Bana Fue el protagonista de una película de Hulk Que le fue muy muy mal en críticas Pero uno de los primeros Y consentidos Fue el que interpretó La versión Hulk Hulk como tal Dentro de la serie Lufarino Que todavía vive Lo vemos en cualquier cantidad De convenciones De cómics Pues ahí Como viviendo todavía De esos años de gloria Una novela Lo que hemos vivido Con Spider-Man también Spider-Man Que es un personaje Super popular Actualmente Tom Holland Nos tiene enamorados Casi a la mayoría Desde que salió en Civil War Ahora que estuvo en Homecoming Y próximamente Estará en Avengers Infinity War Tres participaciones Ya grabadas Ya aseguradas Por parte de Tom Holland Pero antes de él Estuvo una Intensa pero Fugaz también Participación de Andrew Garfield Con dos películas nada más Y además está la trilogía Del señor Tobey Maguire Todavía hay muchas opiniones Acerca del tema Cada quien Tiene su favorito Y antes de Tobey Pues prácticamente Todo lo demás Ha sido solamente Con la voz El caso de Thor También Chris Hemsworth Tiene como Digamos que la exclusividad De alguna forma Pero una versión Bastante de esas Como kitsch De esas exóticas Que la hizo Eric Kramer Aquaman es otro de los Que está siendo reinventado Con Jason Momoa Y digamos que La única referencia Que teníamos de él Es la versión De Smallville Que esa especie De liga de la justicia Que se iba formando Poco a poco Es la única referencia Que teníamos Ese cuate obviamente Hacía como A la parte del Aquaman güerito Y la verdad Es que estaba bastante cool También hubo una versión De Flash Que era un chamaco Que ahora se va a reinventar También con la entrada De Ezra Miller Robin ¿Se acuerdan de Robin? Obviamente está esta versión Que salía con Adam West Este señor Que bueno En ese momento Tenía que pelear en calzones Y en mallas Pero pues así era la moda En ese instante Después vino Chris O'Donnell Con esa lamentable versión De Batman con pezones Y después vino un frustrado Joseph Gordon Levitt Que solamente le mencionan Como Robin Una vez Todo el mundo esperamos Que en las próximas entregas De Suiza y Squad O de la versión del Joker O en la versión De alguna Liga de la Justicia Pues ya tengamos Un nuevo Robin Para que nos descifren Todo el acertijo Que nos han puesto Dentro del universo De DC Comics Esto es nada más Por hablarles De algunos de los principales Obviamente faltan los villanos Obviamente faltan muchos Muchos más Pero son los que les quería Compartir en esta ocasión Los seleccionados Si tienen otro Que quieran compartir conmigo Pues como no Con mucho gusto Prestan los comentarios Díganme ¿Cuáles de las versiones De los superhéroes O si tú pudieras elegir No importa la cronología O los años Si tú pudieras elegir Cuál sería el intérprete ideal Para tal o cual personaje ¿Quién sería el seleccionado Para ti? ¿Qué actor lo ha hecho mejor? Y a cuál No quieres ver nunca más Con ningún otro traje ¿Cuál hace falta? ¿Qué otro actor anda por ahí Que te gustaría que interpretara A tu personaje favorito? Abajo en los comentarios Ahí pueden explayarse Amigos Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado este video Que lo compartan Que le den like Que la pasen chido Y nos vemos en el cine Próximamente Bye